Soy originario de Ciudad Obrón, Sonora, ahí nací y pues ahí estuve gran parte de mi infancia, ya desde los 5 o 6 años en adelante anduve ahí en varias ciudades y pues estuve creciendo también Phoenix, Arizona y ya tiene unos 8 años, a los 20 años llegué aquí al DF, bueno ya voy a cumplir 9 años aquí y pues muy contento de haber conocido tantos lugares y de haber sido formado por tantas partes. Lo primero que escuché fue yo creo como muchos control machetes, el presgil, ese tipo de rollos, ya después descubrí que ahí en mi ciudad yo estaba viviendo, yo empecé como sexto y en mi secundaria en Estados Unidos, entonces yo regresaba los veranos a Sonora y ahí un compa me presentó como que había rap también ahí en la ciudad ¿no? Primero yo vi una rara en la radio y dije ah óraleo está chéa de un grupo que se llamaba OMW, lo vio con sus 3 camaradas de otra alineación acá que se llamaba Primicia Escuela, Wachachá y esos, había un grupo que se llamaba SBR y un camarada de ahí empezó como a arrolarme música, a pasarme como compilados que tenía que pagarle ¿no? en aquel entonces porque era como bien difícil conseguir la música, nadie te quería quemar un disco, ya sabes que era como un problema eso, entonces ese güey me empezó a vender discos así como que rap en español, y ahí venía de Puerto Rico, de Chile, de acá, yo así empecé a conocer el rap en español, entonces ya ahí me empecé a influenciar más cabrón por muchísimas distintas corrientes. Yo crecí en el West Coast, o sea soy de Sonora y luego crecí en Arizona y tengo mucha familia en Los Ángeles, había habido de mi mamá, entonces como que siempre me ha gustado mucho todo el rap del West Coast y por el lado underground lo adopté del lado del graffiti que andaba involucrado en eso, entonces otros amigos me enseñaron como el rap del East Coast y así como que empecé a escuchar los dos y pues me gustan artistas de los dos lados, no me cierro, yo escucho más Tupac, o sea, porque por lo mismo que lo escuché más de morro y pues que tiene más rolas también, que logró hacer más discos, tiene como demasiados hits, entonces a mí me gusta el sentimiento que tira, como que siempre tira, expresa un sentimiento como bien profundo Pac, de cual sea la emoción que tiene cuando está enojado, cuando está acá, como que lo puede sentir, ¿sabes? Y V como que pues se me hace un rollo más como discos, o sea, un gangsta, pero más lyrical, pero Pac sí se me hace como un mártir, un poeta, algo más profundo, ¿sabes? Como alguien que sí quería hacer algo, ¿no? Un cambio social o por la gente y acá. Creo que la razón por la que muchos de los raperos hablamos de la calle es porque pues es algo que siempre se ha hecho en el rap, ¿no? Yo por ejemplo, aparte decía haber tenido una vida algo así como en la calle, creo que también fui influenciado de todo el rap que escuchaba, que hablaba de calle y hablaba de gangsta shit y todo ese rollo, entonces es como que algo que empiezas a adoptar también y te empiezas a agarrar el rap como para tratar de reflejar eso, ¿no? De lo que ves en la calle, lo que vives en la calle, pero ahora trato de hacerlo con un mensaje más positivo, antes como que era más agresivo con ese tema y era como trataba de, no sé, tal vez a veces presumir algo, algo así. Creo que si es parte de ti, está bien hablar de eso, pero no creo que sea un requisito, ¿no? Para rapear, puedes no haber venido a la calle que te guste el hip hop y hacer buena música y creo que no hay un sindicato o una academia que rija las reglas de esto, ¿no? Simplemente es un medio de expresión y pues está bien, a mí sí me gusta escuchar cosas de calle, pero luego también me gusta escuchar, me gusta que los artistas sean variados y tengan de distintos temas. De Estados Unidos ahorita ando yendo el, pues el nuevo que sacó School Boy Q, pero los nuevos me gusta como lo que hace Gabbling, Staric Selecta, como las compilaciones que hace Joy Vara, se me hace que también ese güey ha rifado mucho porque como que trajo una esencia de vuelta al juego y está como que logrando muchas cosas con un approach underground que otros raperos con trap no están logrando y entonces como que ese ruido también me representa chido. Y aquí en México pues me gusta lo que hace Mike Díaz, lo que hace la banda Bastón, lo que hace el Hotel Bárbaro. Ahorita los Morros Nuevos me gusta como la de un camarada que se llama el Fisheye, pues el Adán Cruz también que ahorita está en gana, pero ese güey también trae una buena música y pues ahorita en México creo que hay muchísimo talento, sí yo desde una perspectiva más amplia sí volteo a ver al rap de otros lugares acá y ahorita en México sí lo veo demasiado fuerte, o sea, liricalmente y yo creo que lo que falta nada más es un nivel de producción más cabrón. Todo aquí está separado en niveles pero no en tipo, ¿no? Entonces creo que como que la música de verdaderos gangsters en este país pues es la banda, y son los corridos, tal vez sí está involucrado un poco con, como dices, la calle, con las drogas y todo eso, pero pues realmente hoy en día creo que está en todas partes, ¿no? Puedes ir a Electro es donde hay más drogas, reggae pues marihuana yo no lo considero una droga pero pues también la van a fumar ahí, en el rock o sea marihuana y vago siempre ha existido, ¿no? Entonces si es, si lo que está cambiando es la música pues yo creo que ya es, ya ahí no les toca a los padres, ¿no? Ya si a tu hijo le gusta algo pues ya creo que debes respetarlo y sí cuidarlo pero pues también considerar que un verdadero criminal o algo así no es alguien que le interese la música, ¿no? Es alguien que le interesan otras cosas. Mi click es como la gente que se ha ido, que ha estado firme conmigo desde hace muchos años y pues que me ha demostrado realmente estar ahí en las situaciones cuando las necesitas, ¿no? Al igual de yo tratar de estar ahí. Cada vez que escribo creo que soy motivado por mis emociones, ¿no? Más que nada o por, o la mayoría de las veces cuando no es algo por encargo o algo que tengo bajo presión o algo, es como que siempre, siempre es como que algún sentimiento o alguna emoción la que me hace escribir, trato de agarrarlo como una terapia, ¿no? Hay muchas letras que escribo y que no grabo, que solo me gusta como hacerlas o que solo las canto a veces a capel en los shows, no siempre, no siempre estoy escribiendo para hacer una canción, sino que a veces estoy haciendo líricas nada más en un modo más catárquico y así, hacía falta como que se moviera más el internet y que empezaran a salir más figuras, ¿no? Y ahora las hay, yo la verdad soy como una cuarta, quinta generación, atrás de mí había otros raperos y pues la verdad me da gusto y todavía me doy cuenta de que los medios ponen esa barrera todavía, ¿sabes, no? De invadir nada más con el mismo pop, el mismo tipo de música, sino abrir espacio. Hay eventos aquí en México de puros grupos underground que no suenan en la radio, que llena como un concierto de exasas, o sea, 20 mil personas se han llenado en Aguascalientes y así, es como que es un movimiento ahorita que está muy masivo, pero todavía aquí se le está poniendo un freno porque, o sea, solo había un programa de rap o dos aquí y es como una hora a la semana y pues no hay una rotación, ¿no? Lo raro es que si hay una rotación de hip hop en inglés, eso es lo que a mí se me hace raro porque como que ya es el pop ahora, ¿no? Como Drake y todo eso y de repente sí lo topas en la radio acá, pero están muy cerrados el rap en español. A mí me tocó abrirme paso yo solo, ¿sabes? Así, ir conociendo gente y así, o sea, fue un proceso y pues hay muchos morros ahora que tienen muchísimo talento y la manera de acercarse a más masas y pues tal vez tratar de apoyarlos, ¿no? Hacer una música de calidad y a que tengan una asesoría o algo así. Algo así me gustaría hacer en un futuro como tener mi izquierda de Nunca Muere Records. Nunca realmente he tratado de tener una competencia directa con alguien o de crear algún conflicto, pero pues también la vida me ha enseñado a no dejarte, ¿no? Y nunca me ha dejado de nadie y pues me ha ido mejor por no dejarme, entonces eso es como lo voy a seguir haciendo, la verdad. Me gusta mucho un género que se llama Latin Soul, soul, ambi, jazz, como que escucho también como muchas baladas, boleros latinos y cosas así, música que he encontrado en viniles o que he buscado para hacer beats, de repente pues hay muchas que ni siquiera las hago beats, ¿no? Que ya me gustan solamente para escucharlas y es como que la música que trato de escuchar cuando me relajo y cosas así, como que soy como dicen, una alma vieja, ¿no? Siempre ando acá como que me identifico más con el sentimiento de la música de esa época a la música actual. Para cada disco pues he sampleado muchísimas cosas de artistas latinos como son, no sé, la Lupe y qué será. O sea, en el último disco tengo ahí unos samples de soul. La idea es de samplear algo, encontrar algo que alguien no ha hecho, ¿no? Que no haya sampleado. Entonces, hasta el disco nuevo encontré uno de un grupo que se llama La Fábrica y se llama Sueños, la rolita, entonces es como, es un rock psicodélico progresivo de los setentas de Perú. Entonces, es como algo súper raro, entonces, y quedó bien cabrona la rola, pues, trato como de buscarle, ¿no? El digging es lo que dicen, digging in the crates, buscarle machine, los viniles, o tratar de agarrar un sample que no haya sido tan, tan usado. Pues estoy totalmente a favor, ¿no? del consumo de wheat y del cultivo. Trato no de fumar tanto tabaco porque no fumo cigarros. Nunca me ha gustado drogarme con cosas que no están hechas para eso, ¿sabes? O sea, como que ni monas, ni shemo, ni esas madres, porque igual Purple Drink lo veo y jarabe, acá también hay en Sonora unos compas tomaban jarabe del Benadrex, y pues que ven acá a su mamá muerta, y es como que no he oído buenas experiencias de eso, pues tiene más sentido para mí desde un punto más lógico, o sea, mío de que una planta, ¿no? Que la fumes, o algo así, o... Pero ya como que sin... No le encuentro mucho sentido como a los químicos, o sea, rollo, a las... A ese tipo de drogas como el Purple Drink, acá. Siempre va a ser una parte como de inspiración, las relaciones y ese rollo. Sí, sí me inspiro un chingo como que ese pedo a escribir rolas de eso, tal vez no tan cursis acá, pero sí como de situaciones realistas, ¿no? Sobre las relaciones humanas, acá como en el nuevo disco que trae, que voy a tirar, hay una rolita que se llama Un Momento que habla acá como de mi perspectiva más cruda y la infidelidad, y acá hay cosas así como que sí me gusta hacer. No trato de... La verdad no... Ha sido más largo mi camino, o sea, yo ahorita ya tengo 29 años, y apenas voy a sacar mi primer disco ya con la disquera, ¿no? Y... Y tal vez no he logrado, pum, millones y millones de plays y todo ese pedo, como otros raperos sí lo han hecho aquí en México, pero... Pues tampoco no tengo algo de que avergonzarme en mi pasado, me he mantenido siendo yo acá, rapeando lo que yo quiero. Entonces me siento a gusto, la verdad, porque no... No tengo que lidiar tanto tampoco con eso de que, ah, niñas, fans, y acá, sino que ya ahorita mi público está un poco más grande, y acá pues está todo chido en ese aspecto. Todavía siento pena, pero cuento mi historia, fluye calma por mis penas. Me creó mi madre desde cinco, yo con ella, cuando tenía quince, regresé a dejar mi huella a estas calles de mechs que me reclaman si fallo. Soy los pies de un migrante, aquí en el micro tengo callo, escribiendo, distante a lo que tú estás vendiendo, porque sí crecía siendo lo que estaban prohibiendo. Mi juego era el 6-4, pero no era Nintendo. Iba pintando cada barde, manchando cada atuendo. No sé el Tony, si no hablo de mí, ¿quién va a hacerlo? Mi...